En Tarímbaro, un automovilista alcoholizado cayó a un río de aguas negras en su vehículo a la altura de las glorietas de la avenida Oscar Chávez. Al lugar, los bomberos acudieron para auxiliar a la unidad automotriz marca Chevrolet Chevy color blanco manejado por Eric G. de 35 años de edad, quien quedó atrapado dentro del automóvil. Edgar L. de 26 años de edad falleció tras un choque la pasada tarde del domingo en la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la localidad de Huiramba. El hombre falleció en un hospital particular después de ser atendido por graves lesiones que le quitaron la vida.